Hola que tal amigos, mi nombre es Eduardo Ortega en este video quiero dar respuesta a una pregunta que me han hecho muchas y muchas veces y es, como colocarle un crossover a un solo amplificador de sonido bueno, aquí vamos a ver este tema bien detallado si ustedes quieren hacer esto, deben conseguirse lo que es un crossover de dos vías y tres vías, estos ya los venden, son muy comunes en el mercado y están hechos para este tipo de cosas por ejemplo, aquí tengo tres vías y acá tengo dos vías este que sale aquí, en tres vías sería mi medio brillo este sería mi medio bajo este sería mi brillo este sería mi medio y este sería mi bajo y acá sería una ganancia de acá para acá se repite todo nuevamente ¿qué son medios? este sería para que nosotros colocáramos un medio bajo este es para que nosotros podriéramos un medio brillo de aquí a acá, esto sería lo que funcionaría con tres vías luego nos vamos a esta línea que es la que nos interesa que es la de dos vías nuestras dos vías funcionan con el bajo y este que funcionaría con brillo y medio a la vez esta configuración varía dependiendo el crossover que tú utilices si necesitas ayuda con algún crossover pues me puedes mandar la fotografía le tomas una foto a la parte de adelante, a la parte de atrás y yo con gusto lo examino y te ayudo para que hagas tus conexiones entonces nosotros aquí vamos a utilizar lo que son las dos vías estas dos vías hay un cable que sale para un canal del amplificador que es como bajo y otro cable que sale para el medio que es como brillo y bajo perdón, como brillo y medio la configuración del escualizador puede variar o la puedes trabajar de la misma manera para que resalte un poquito más la frecuencia pero también puedes trabajarlo de manera estéreo ¿por qué? porque ya el crossover se encarga de dividir estas frecuencias bueno esto es todo por el día de hoy si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a este canal para que te mantengas informado de nuestros vídeos no olvides dejarnos tus comentarios dale un like si te gusta estamos aquí para responder tus dudas lo haremos con la mayor brevedad posible en nuestra siguiente entrega vamos a ver cómo colocar un escualizador un crossover a dos amplificadores de sonido nos vemos en nuestro siguiente tema chau chau